Voy a abrir todos los packs, de lo que me salió, a ver este abajo de abajo, ahí se vean lo que me salió, ponlas hacia abajo Johnny, me salió este, este, ahí está, rara, ok, chido, a ver el otro pack, compre dos y dos, compre dos de Shadow Spectre y dos de, a ver muestra la envoltura, para que vean que envoltura es, compre dos y dos, donde viene el Ruined Ice y Shadow Spectre, la gente está diciendo, wow, tienen Yu-Gi-Oh, que cool son ellos, Scalosaurus, ya tengo muchas veces, oh, Dustyns, Dustyns tienen un buen OTK, un formato muy bueno de OTK, bueno, muy gracioso, porque todos los Dustyns, tienen siempre un efecto bien, este, asqueroso, bien chafón, como que te hacen descartar cada turno, y te dices, bueno, este como me ayuda, o en que me ayuda, pero, hay otra carta, no creo que me vaya a salir, que hace que le hagas Special Summon Dustyns al enemigo, y no a ti, y esto es lo que me salió, un Dragoonity, quien sabe qué, Replay, oh, Tri-Blaze, Performa, oh, esta es buena, esta, boba, esta está súper chida, usa de Dragoonity, a ver, deja verla bien, cuál, la que te salió, el Dragoonity, esta es la de Magia, creo, y eso me va a servir para un futuro Rex, y bueno, en total, hoy compré una caja vacía, ahí venden también accesorios, para que lo sepan, cosas para guardar tus decks, sus slips, para protegerlas, tienen cartas súper raras en el estante, que algunas valen más de 5 baros, ¿te acuerdas cómo, como la que acabo de comprar? ¿te acuerdas cómo descubrimos, hoy también compré este sleeves, compré este, protectores para las cartas, ¿te acuerdas cómo descubrimos esa tienda? Carlos fue el que la descubrió, andaba por ahí me dodeando algo de su equipo favorito, no, de Jordan, andaba buscando algo de Michael Jordan ahí, y sin darse cuenta, dio en la esquina, donde tenían todas las cartas de los jugadores, y al lado estaban esas, güey. Pero, ¿tú no viniste, me acuerdo? No, yo no vine, él fue el que me contó. Porque yo me acuerdo que yo vine con él una vez, y vimos todas las cartas de Yugi, y luego te contamos a ti, y luego te trajimos a ti, ¿no? Y luego yo traje a mi novia, y nosotros pues al Dennis, al César, al Dennis, al Ramón, a todos. Y ahora, puro vicioso va ahí. Y ahora, hay puro vicioso. Deja, guardo todo en esta caja, ¿no? No, pero, a todos aquellos que no saben, el mejor tipo de protectores de cartas que pueden comprar son estas. Estas que dicen non-glare. Normalmente, en el plástico regular de los protectores de cartas, con pasar el tiempo, se empiezan a rayar y se hacen pegajosas, se empiezan a pegar. Con estas, el estilo como es, como se siente, no se pegan y no se desgastan tan fácil al comparecer con los. Es un plástico más, es un plástico con mejor calidad. Y, pues, están baratos también. Si se chinga uno, pues puedes ir y comprar más. Además, traen más de 60, o sea que tienes unas de repuesto. En el caso de que se te rompa uno, no lo quise yo. El precio no está tan mal tampoco, y esa caja transparente tampoco. Me gustó esa transparente, se ve chido. ¿Eh? La iba a comprar la vez pasada, pero no. Dije, no, no, no. Y más adelante, les vamos a mostrar un pequeño video de cómo tenemos nuestra zona de cartas. Infestada de cartas y productos de Yu-Gi-Oh. Así es, y bueno, entonces, después de aquí, ¿a dónde vamos a ir, Johnny? Vamos a ir a una tienda que está aquí afuera, luego, luego, que es para los disfraces. Nos están faltando algunas cosas para nuestro disfraz del Comic Con, que ya viene en dos semanas. Y, pues, nos vamos a disfrazar de Akatsky, como dije. Y vamos a ir a ver si encontramos lo que nos hace falta, y si no, pues, igual a curvosear. A ver qué encontramos. Siempre hay cosas graciosas. Bueno, Yogotakus, creo que por todo, por hoy, entonces... ¿No quieres un Junkat? Por ahora, eso es todo. Nos vemos en la próxima. Sigan conectados y... ¡Yeah! Un Junkat. Una, dos. Una, dos, tres.